Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Era una chica inocente, en el barrio comentaba Hablaba toda la gente y de Santa terminaba Ella se enamoró y se fue para la playa Otro camino corrió, era niña algo distinto Todo el mundo lo notó porque le tocó el instinto Todo el mundo lo notó porque le tocó el instinto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Los vecinos ya dijeron, lo que a la niña pasó Los vecinos ya dijeron, lo que a la niña pasó Enseguida que la dijeron, por un sol Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Qué rico, qué rico, qué rico es esto Mucho maldito, asusta y confeso Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Si te vas para la playa, si te vas para la playa No regreses haciendo un cuento Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto El amor es duro como el sol, pero a todo el mundo le gusta eso Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Y en el piano, Ernesto Burgos Y en el piano, Ernesto Burgos Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto El niño es tu papá, dame cinco pesos, pero el viejo ya sabe eso Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Te lo juro por mi madre, te lo juro por mi padre que ahora sí sabe lo que es esto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto No, 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 no Qué bueno es el primer beso Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Si te vas para la playa, si te vas para la playa No regreses haciendo un cuento La niña y los tengo ¡Ja, ja, ja, ja! No regreses haciendo un cuento Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto